¿Cómo le transmites al hijo que el dinero tiene un valor? Nosotros tenemos que crear un estado de conciencia, ¿no? El dinero es un problema. El dinero es un problema cuando no lo tienes, pero el dinero es un problema cuando lo tienes. Lo que toca es decir, cuando lo tienes es un problema, ¿por qué? Porque como tus hijos cayeron allí, ellos cayeron en paracaídas en un sitio donde no falta nada, y donde no hay problemas económicos, y en un barrio bonito, donde no hay problemas, no hay cosas raras, y los amiguitos del barrio probablemente están en las mismas, ellos cayeron en paracaídas, no han venido el proceso, y probablemente ellos, si tú no lo evitas, ellos crecerán pensando que la vida es así, y que probablemente ni siquiera se tendrán que esforzar para vivir así. Y lo que ocurre en muchas de estas situaciones, es que muchos hijos que vienen de buenas familias, en esencia lo que están esperando es a que sus padres se vuelvan para heredar, pero es que ni siquiera es culpa de ellos, ellos son las víctimas. La culpa es de los padres que nos educaron como unos inútiles. Y esto, perdónenme la expresión, pero es que esto yo lo he visto con muchísimos clientes. Y de hecho, por ejemplo, ahora tengo hijos, y tengo hijos pequeños. Como yo lo he visto con otras personas, yo ahora mismo estoy experimentando con mis propios hijos. Ellos viven en abundancia, la nevera siempre está llena, nosotros viajamos. Mi primer viaje en avión fue a los 28 años. Mi hija cree, yo creo que a estas alturas ya ha visitado 10 países, y no todo el mundo tiene acceso a estas cosas. Ella es una niña pequeña, ella puede pensar que el mundo es así. Y nuestra tendencia como padres es a pensar, dejémosla que disfrute, es su niñez, tiene que ser feliz. Pero lo que uno puede ir haciendo en el intermedio es ir dejándole caer cosas. Por ejemplo, como en la realidad de mi hija, siempre la nevera está llena. O nosotros no tenemos dificultades económicas. Entonces ella nos puede decir, cúmprame esto, porque ya ve que nosotros nos movemos. Cúmprame esto, y puede ser que lo diga en torno exigente, como que es un derecho. Ella tiene que estar llena, la leche tiene que estar comprada, los juguetes tienen que estar. Aprovecho que estamos hablando de nuestros hijos, para hacer este pequeño paréntesis. Si tú quieres enseñar a tus hijos a invertir, pero tú mismo todavía no inviertes. Entonces mi mejor consejo es que primero tú aprendas a invertir, por lo menos en las cuestiones básicas, para que les puedas transmitir a tus hijos el tipo de conocimientos que ahora tú entiendes es importante. Si quieres ir por este camino, te sugiero realizar el seminario Aprender a Invertir en Dos Días. Es completamente gratuito, pero te explica todo lo que necesitas aprender para tomar mejores decisiones de inversión, y esto comenzando desde cero. Te dejaré un enlace justo aquí debajo. Un experimento que yo hago con ella es, mi amor, no tengo dinero. ¿Por qué yo le digo no tengo dinero? Para que ella entienda que existe un concepto que se llama restricciones presupuestadas. Es decir, que no hay un cheque en blanco y que yo me lo puedo fundir todo en lo que sea. Claro. No. Pero lo que ocurre con muchos niños que vienen de buenas familias o en donde no falta de nada, es que ellos tienen un cheque en blanco, pero no es culpa de ellos, es lo que ellos conociéndoles su realidad. Es nuestra responsabilidad que ellos entiendan el concepto de restricciones presupuestales. Para que no sean personas que se gastan todo lo que se ganan, para que no sean personas irresponsables como el dinero, para que sean personas que valoren lo que tienen. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo y yo vi una conferencia de Jim Rohn. Jim Rohn creo que fue el mentón de Tony Rohn. Y Jim Rohn decía, pues mira, un niño, creo que era el nieto de él. Era un poco el caso de que no falta de nada exigente y tal. Y Jim Rohn dijo, yo me lo llevé para el peor barrio de nación. Y después me lo llevé para una cárcel. Y después me lo llevé para yo no sé dónde. Y le decía, mira, los que se saltan en la main, todos terminan aquí. Los que hacen el pavo, todos terminan aquí. Entonces, es algo muy fuerte. Yo no sé si yo lo haría con mi hija y llevarla a una prisión, pero yo sí que en algunas situaciones yo le he dicho, mi amor, si tú no estudias, tú puedes terminar así. Así termina el que no estudié. Yo pude prosperar, pude surgir, porque yo estudié muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, yo a veces le he ubicado cositas. Yo le he dicho cosas como estas que yo no sé si son fuertes o no. Yo le he dicho, qué bueno que aquí siempre tienes leche en la nevera. En mi casa, en Curry Feliz. Papi, ¿cómo es que? Sí, y mi abuela Rosalba no te compraba leche. Ay, no, mi abuela es terrible. Es que no teníamos dinero. Y entonces allí, esa gente pequeñita, de cinco años, dice, ¿cómo así que no tenían dinero? ¿Qué es el dinero? Hay gente que no tiene dinero. Hay gente que gana poco dinero. Fíjate que un niño, en general, le hace esas preguntas. Y está muy bien que comience a reflexionar sobre determinadas cuestiones a las que, en términos generales, no están expuestos. Si nosotros seremos aquí, nosotros vemos mansiones, las calles están limpias, toda esa alegría. Y resulta que el mundo, la vida real, es así. Ellos tendrán que enfrentar dificultades, obstáculos. Ellos tendrán que superar ciertos problemas para poder hacer lo que ellos quieran hacer con sus vidas. Y parte de lograr eso es desde pequeñitos empezar a que ellos empiecen a reflexionar sobre eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!